El Club de Lucha del Castillo se ha visto forzado a abandonar el municipio tras un comunicado emitido por la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dictaminando la no disponibilidad del terrero de Aldea Blanca. Ante esta situación, el Club de Lucha se ha visto obligado a solicitar un nuevo terrero en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. De verdad que ha sido una situación dificilísima, preocupante, dolorosa, porque yo lo estoy sufriendo como presidente, pero los padres también. En una situación como esta, vista de fuera es hasta bonita, pero esos niños ahí, esos padres están, que trinan. Pues yo creo que es la primera vez en la historia, en la historia de Canarias, que se ha dado un caso como este. O sea, un alcalde que manda a unos niños a la calle a entrenar por puro capricho, porque si fuera porque el terreno no está adecuado, lo adecuamos en dos horas. Si no es capricho decir, aquí mando yo y aquí se hace lo que digo yo. Pero no se da cuenta de que estos niños mañana también son futuros votantes y escucharán de sus padres lo que este hombre es capaz de hacer. O sea, yo creo que personas así ya no deben estar en un... Por lo menos en el cargo que ocupa no hace muy bien a la humanidad. O sea, el Tegue debe darse cuenta que está equivocado. Y si se da cuenta que está equivocado, aquí estamos para rectificar, no hay ningún problema. Nos damos la mano y seguimos bien, pero no podemos hacerle daño a estos niños. No podemos hacerle daño a nuestra lucha canaria. Yo creo que Marcurelio no tiene nada con la lucha. La gente dice que es antiluchista. No es él. Lo que tiene es con Pacuco Guedes. Y yo creo que una cosa personal no se puede mezclar con el deporte. Porque encima tiene a su compañero de legislatura, que es de coalición canaria. Y coalición canaria, por lo que yo tengo entendido en la edad que tengo, es un partido canario. Y un partido canario que no vote por la lucha canaria. ¿Dónde está tu canariedad? ¿Dónde? ¿Dónde está? Si es que nosotros estamos luchando por un deporte que es nuestro, autóctono, de toda la vida. No estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo una cosa de tres días. De tres días. Y tenemos que llorarle a un municipio que nos ha recibido con las puertas abiertas. A Santa Lucía ahora mismo le agradezco todo. ¿Por qué? Porque tenemos un terrero ya y estamos tranquilos. Porque nosotros llevamos una semana sin vivir. Corre para arriba, corre para abajo. Y gracias a Santa Lucía, tengo mucho que agradecerle a todos esos habitantes de Santa Lucía. Que gracias a ellos vamos a hacer nuestra realidad, nuestro objetivo. Que el Club de Lucha Castillo salga para adelante. Yo lo que le diría al señor Marco Aurelio es que reflexione un poco la actitud que ha tomado en referente al Club de Lucha Castillo. Que es una vergüenza que un terrero que ya se estaba adecuando para que empezara la competición se pueda realizar las actividades deportivas. Para estos niños que están entrenando aquí con piedra, como los estamos viendo de abajo los pobres. Los padres nos volcamos para que vengan a entrenar y puedan luchar. Que para estar votados en la calle pues los tenemos aquí y están haciendo un deporte vernáculo. Que creo que este año la Federación de Lucha de Gran Canaria y todos los ayuntamientos han volcado también con los equipos. Que es una vergüenza que un alcalde que lo ha elegido el pueblo este año para representarlo es que no apoye nuestro deporte. Que reflexione un poco y que piense que esto no es cuestión política. Aquí lo que se trata es de velar por los niños y por el deporte. Bueno pues primeramente las piedras. La verdad que es muy peligroso sobre todo con el tema de los niños. Hoy hemos tenido que venir 45 minutos antes para poder hacer una limpieza entre comillas. Pero la verdad que mientras más se mueven siempre van apareciendo piedras. Y es un peligro que se puedan dar un golpe en la rodilla o en la cabeza. Y la verdad que al final podría tener hasta miedo a practicar este deporte. Cuando esto es un deporte que no se hace daño cuando se practica. Además es súper divertido. Pero bueno aquí estamos por lo menos para no perder a la base que es lo más importante. Ya que este año hemos empezado prácticamente de cero. Y es verdad que nos hemos tenido que mover un poco más. Hemos tenido que ir a buscar a los niños a las casas. Porque claro la gente es del pueblo y te quedas al lado de casa llevar al niño a la lucha. Pero ya si venimos aquí al castillo tenemos que movernos un poco más. Y gracias a los directivos y la labor que están haciendo podemos... Nos faltan bastante la verdad. Pero por lo menos tenemos un grupito aquí para poder seguir entrenando. La situación es que es un poco ridícula lo que están haciendo con el club de luchas castillos. Teniendo un terreno libre en la aldea blanca. Que tengamos que venir un equipo. Que empezamos a competir el viernes. En segunda categoría. Que tengamos que venir a entrenar a la playa. Por orden del alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Que nos ha quitado el terreno de lucha. Y solo decir que es súper injusto. A cuatro días de empezar la competición que tengamos que venir a entrenar a la playa del castillo. No tengo palabras. Solo que desagradecido al alcalde. De lo que ha hecho un pueblo como el castillo de Romerá. Para que él esté en la situación donde está. Como muchos pueblos de San Bartolomé de Tirajana. Que vengan a hacernos esto con un club de luchas. Ya quitando independientemente lo que es el tema de políticos. Que mire un poco en el deporte autóctono. Que es la lucha canaria. Simplemente. No hay palabras. Seguir entrenando. Y solo decir que no van a poder con nosotros. Vamos a seguir compitiendo. Y vamos a dar lo máximo. Por el nombre del castillo. Vamos a ver. Porque para mí es una situación nueva. Muy mala por supuesto. El equipo se ha formado con mucha ilusión. Muchas ganas de darlo todo en esta liga de segunda de la Canaria. Y nos encontramos con esta corta pista. Que tenemos como equipo. La directiva sobre todo. Que le afecta más. Porque tiene que resolver todos estos temas. Pero muy mal. Yo creo que al final es un ataque a la lucha canaria. No solo al castillo. Ni a los luchadores del castillo. Sino toda la lucha canaria. Y por supuesto. Pues está muy mal para nosotros. No queremos. O sea. En ningún momento queremos. Dejar de luchar. Ni vamos a estar mal. Por a lo mejor no luchar en nuestro campo. Pero sí por supuesto. Descontesto. Porque al final se ha creado. Nuestro calor. Nuestro hogar. En la aldea blanca. En el castillo. Arriba. En este terreno. En la aldea blanca. Perdón. Y nada. Simplemente pues. Desde aquí. Anunciamos nuestro descontento. Como equipo. Y nada más. Queremos. Queremos muchos derechos para luchar dignamente. ¡Gracias!